Hola, buenas tardes. Vamos a presentarles la exposición sobre el tejido cognitivo de Sustenio. Bueno, como introducción, este tejido, una de sus funciones principales son dar estructura al cuerpo, proteger y aislar los órganos. Bueno, son tejidos que son avasculares, a excepción de un tejido óseo, que vamos a ver más adelante, pero todos los demás son avasculares, esto quiere decir que no hay sangre o vasos sanguíneos o arterias corriendo a través de ellos. Y pues también una de sus funciones es poder sostener los tejidos que están seguida de los… bueno, sostener los tejidos y mantenerlos como pegados. Ok, el tejido cartilaginoso es de los principales tejidos de Sustenio en el desarrollo embrionario. Después de este, la mayor parte se sustituye por hueso en la dosificación endoculareal. Recubre la gran superficie del hueso. Sus principales funciones son protección, soporte y flexibilidad del organismo. Y pues ya las características que habíamos mencionado, esa vascular, no tiene terminación de sanguíneos. El pericondrio es como la capa que limita al tejido cartilaginoso. Sus funciones son nutrir, oxigenar y eliminar los residuos metabólicos de la célula. Ahorita más adelante la vamos a probar bien. Ok, el tejido… Vamos a ver, ¿no? Seguida en mi vida, ¿verdad? En cartilaginoso y en aso. Primero vamos a hablar un poquito de casos de genosis. Y entre el cartilaginoso es también la genosis. Está el dialino, el elástico y el hibroso. Bueno, el cartilago dialino es el que podemos observar en esta imagen. Es muy típico, es el más común. Tiene una solidez y un poco de flexibilidad. Este se encuentra en la tráquea, bróquidos y cosas notales. Tiene una matriz cartilaginosa. La matriz cartilaginosa es en gran medida lo que conforma un cartilago. Un cartilago está conformado por esta matriz. Dependiendo de los motores, dije que es como el 90%, ¿cierto? Y luego, bueno, esta matriz se va a componer de colágeno tipo 2, aunque también tiene otros tipos de colágeno, como el tipo 9, el 11 y otros. Pero bueno, en gran medida el tipo 2 se conformen proteofilicanos. Estas petrinas es lo que le va a brindar una cierta hidratación a este cartilago y a la matriz, porque el hialino, si se fija, se hace como, o sea, esta parte que tenía la matriz, se ve como medio transparente, ¿no? Entonces, es porque tiene muchísima cantidad de agua. Va a tener colágeno, pero va a tener poco colágeno. Lo que vamos a tener va a ser agua. También se compone por microproteínas, entre esas la chondronegutina. Esta es la que ayuda a los contrecitos a unirse. Va a tener sitios de adhesión. Y cadenas de ácido hialurónico, que también le va a aportar cierta hidratación a la matriz cartilaginosa. Bueno, la matriz cartilaginosa se va a dividir en dos, territorial e interterritorial. La territorial, como la vamos a ver en esta foto, es... Y en estas células, después les vamos a explicar qué son las dos células. Solo quiero que se fijen en la matriz. Aquí tienen un halo, como un color más oscuro. Esa va a ser la matriz territorial. Y lo que está afuera, que está un color más clarito, es la base de la matriz interterritorial. ¿Sí lo lograron distinguir? Los contrecitos son células ovaladas, con un núcleo abaterondo. Se encuentran en pequeños espacios denominados de una. Son, son, vienen siendo como de esta parte. Son características de los sombrositos. Su principal función es sintetizar fibras y estabilizar la matriz extracelular. La MEC es la matriz extracelular. Se mira este color un poquito fuerte, pero este color se mira un poquito más leve. Y aquí hay otro, más, más leve. ¿Sí lo alcanzan a percibir? Y bueno, ¿puedes regresar? Sí. Y justo eso, o sea, esa diferencia de colores que mencionó Lesslie, es lo que nos indica hasta dónde está conformada la laguna. Que la laguna va a ser esta parte más oscura. Y la parte más clara, pues ya vamos a saber que es la matriz extracelular. Y nos vamos a basar justamente en la diferencia de tonos. Con tonos más oscuros, donde está la laguna. Y el tono más claro es la matriz extracelular. Los contrecitos van a formar grupos y los sombrositos. Que se ven aquí, se ven como varios contrecitos. Bueno, muchos pensarán que son varios, pero en realidad es una ecuación de un solo contrecito que se está dividiendo por dosis. Y dosis son encerrar una laguna. Las lagunas son propias de los contrecitos. Se pueden identificar los grupos inoxógenos gracias a que pues están muy cerca. Y pues lo que les había mencionado, me comparten una laguna. Ok, los condroblastos, por otro lado no tienen laguna. Se pueden diferenciar de los condrocitos porque también estos son más pequeños y están más pegados al pericuador. Su principal función es la cintesa de proteínas. Por último están los condroblastos, que son células más de más nuevas que las otras y están multinocleadas. Algunos dicen que son varios condrecitos que se han fusionado. Pero lo interesante de estas células es que estos solo se van a encontrar en el desarrollo emprionario. Porque si recuerdan al inicio les habíamos comentado que el cartílago, bueno, que en el desarrollo emprionario tenemos cartílago. Pero en el que vamos creciendo, ese cartílago se va a sustituir por hueso. Entonces, estos son los encargados de destruir el cartílago y empezar para que empiece un proceso de ocificación. Tienen propiedades pavocí. ¿Tú ahora sí? Pavocí. Bueno, esto es lo de, para que tengan un poquito más, los diferentes alos. Y bueno, los diferentes funcionalidades que hay. Primero nada, los condroblastos. Quedamos que estos van a estar cerca de el percón. Ajá. Y no tienen laguna. Aquí se observa más una laguna. Entonces, como decir, que son condrocitos. Igual como en esta imagen que observamos, está como un polvecito, un halo. Este. Este. Este sería la matriz perimérica. O les había dicho matriz territorial. Ah, matriz territorial. Esta en algunos autores la manejan, en otros no. Pero, o sea, lo encontramos en diferentes literaturas. Pero bueno, o sea, es el primer. Bueno, pues, si les quedó claro la diferencia entre los condroblastos y condrocitos. En cuanto a las formas y los lugares en donde se pueden encontrar, porque eso es muy importante, en donde vas a encontrar condroblastos y en donde vas a encontrar condrocitos. Porque eso también, pues, los condrocitos siempre van a estar como más separados abajo. Va a haber más matriz extracelular entre ellos. Y van a estar más lejos del pericondrio. Los condroblastos siempre van a estar pegados al pericondrio. Eso es básico. Bueno, eso fue el carquílago diarino. El carquílago elástico. A diferencia del carquílago diarino, este no se va a plastificar. Y va a tener fibras elásticas. Va a seguir teniendo polágeno, aunque van a seguir con esas cantidades. Va a seguir teniendo... Pero este va a tener fibras elásticas, que son las que vemos aquí. O sea, todas estas. Y tenemos un color más perfecto. Estas van a ser fibras elásticas. Y les va a otorgar a este carquílago la capacidad de que se pueda extender o tirar. O sea, que tiene cierta capacidad para tirar. En dañar. Ok. El neurocartílago está cubierto por fibras de colágeno gruesas y lágrimas. También tiene condrositos, pero estos se van a hallar como en finas, como se puede ver aquí. Que van siguiendo como un orden. No va a tener condros lastos porque no tiene pericondria, el fibrocartílago. No tiene tampoco límites como muy definidos por lo mismo que no hay pericondria con el tejido conjuntivo de eso. Y ya, es muy como, bueno, según, en un libro es como muy difícil poder ver fibrocartílago. Pero también ese libro da como el 86, entonces... Bueno, el sentido óseo es un sentido más, pues es el que forma los huesos, ¿no? Y tiene, junto con la médula y otros sentidos selectivos, pues van a formar los huesos. Y tiene los huesos, tiene funciones mecánicas y metabólicas. Los huesos se forman gracias a la osificación intramembranosa, que es que está el tejido conjuntivo. Y ahí se va formando, a través de la osificación endocondrial, se va formando el tejido cartilatinoso y alino. Y luego se va, ya que está formado, con los plastos, van a destruir ese cartílago y se va a formar el hueso. Bueno, los tipos celulares. Las células osteógenas son aquellas que van a... que no están diferenciadas entre estas. Bien, se pueden... No como, no tipo de potenciales. Entonces pueden adquirir estas cualidades. Y se parecen a las más enquimáticas. Ahora, los osteoblastos, pues son los que van a hacer la síntesis del hueso. Algo importante es que para diferenciarlas, cuando están en forma de síntesis, van a estar como en forma púbica o redondeada. Y el citoplasma va a ser más vasófilo porque ellos no crean colágeno. Entonces van a estar en colágeno, se tiene más de rosa. Entonces van a ser más vasófilo. En cambio, cuando no están en síntesis, van a ser más aplanados y van a ser menos vasófilos. El osteoblasto se puede ver alrededor... Siempre van a estar en la superficie. Entonces van a estar en esta parte de aquí. Se unen todos de una forma tal que queda como epitelio simple, porque se unen todos alrededor y van formando lo que es la matriz ósea. Los osteocitos, que son los de mantenimiento, se dice que son como los osteoblastos, solo que cuando están en su proceso de síntesis se quedan encerrados en la matriz. Entonces, pues la matriz va a ser todo lo rosita y van a ser los que están encerrados. Se distinguen también porque tienen como unas ramificaciones que son de color más claro. Entonces se puede ver como blanquitos alrededor de ellos. Estos se van a ubicar en las lagunas, porque también hay lagunas aquí. Y estas lagunas van a tener como canículos, como extensiones, donde se va a ver un paso de moléculas e iones. Entonces los osteocitos van a ser los encargados de la transmisión de moléculas entre ellos y van a estar encerrados ahí, dentro de la matriz. Los osteoclastos, eso es como lo mismo del tejido, que tienen casi las mismas funciones. Los osteoclastos se van a encargar de destruir ese hueso a través de la erosión. Y muchos de estos es frecuente, es muy frecuente que haya lagunas, que se llaman lagunas de Hoshi. Entonces forman muchas lagunas y van destruyendo el hueso. Y por ejemplo, aquí en la E se puede ver muy claramente los osteoclastos, porque están alrededor de la superficie. Siempre están afuera y van creando lo que es la matriz. Crean la matriz orgánica, porque todavía no se calcifica en donde la van haciendo. Aquí también se notan. Y por ejemplo, acá en la A y en la B se puede ver más los osteocitos, porque están dentro y están en las lagunas. Estos rayos de aquí son los carnícolos, que es donde se va haciendo la transmisión de moléculas. Y aquí en la C se puede ver nada más la erosión de los osteoclastos. Estos osteoclastos también son iguales que los osteoclastos, porque también son varias células. O una célula que son multinucleadas y son móviles, entonces no van a tener una forma establecida, no van a ser irregular. Y son las que se pueden ver aquí. Ahí se pueden ver varios núcleos. Pues en la matriz ósea, la matriz ósea se va a conformar por dos partes, para decirlo, la orgánica y la matrimonial. O sea, la orgánica es aquella que van a estar formando los osteoclastos. Y es orgánica porque la higiene no está calcificada y tiene mucha cantidad de colágeno. Casi el 95% de la parte orgánica es colágeno. Y la parte mineral que es por minerales como el saldo y el bósforo. Y a través de estos minerales se forma una estructura parecida a la del mineral hidroxiafatita. No es el mineral en sí, es el bloque de estructura que forman estos minerales. Algo importante es que si no hubiera tanta matriz orgánica, el hueso sería tan fácil de... Que cuando lo agarres sería muy fácil de quebrar, porque no hay una matriz que lo deje como elasticidad. Sí, 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 de esa forma. Y si no hubiera fase mineral, sería demasiado flexible, que sería como los tendones. Bueno, esta parte de ahí es la parte que va a cubrir el hueso y va a estar conformada por fibrocitos y por tendido confundido. Y la parte del nocteo es lo que va a subir las cavidades pues dentro del hueso, del hueso estomposo. A veces no van a explicar bien. Y esto es algo importante porque estos dos se van a encargar de cuando haya una quebradura o pues sí, algo del hueso, pues estos... Aquí van a ver muchas, muchas células osteógenas que son las que yo les dije que son encargadas de regenerar porque pueden ser bastante impotentes, entonces pueden hacer más osteolastos y pueden regenerar el hueso. Y algo que me gusta decirles es que el hueso se divide, yéndolo desde el punto de vista histológico, se divide en dos, en el primario y en el secundario. El primario es ese que nosotros tenemos cuando está el embrión. Y luego se pasa al secundario, que el secundario es el que más bien todos tenemos. Bueno, el hueso está constituido por cien de las óseas, estas están originadas a partir de una matriz que está conformada por fibras de colágeno, el cual están inmersas en una sustancia calcificada. De acuerdo a la clasificación macroscópica, se puede clasificar en dos, esponjoso y compacto. El esponjoso llamado así también epífisis, que es la parte extrema de los huesos, se encuentra aquí, y el compacto como diáfisis, que es la parte, entre la parte externa en donde se encuentran las articulaciones. Aquí, por ejemplo, esta es la parte, el hueso compacto, y esta es la parte del hueso esponjoso. Y estas partes que ven aquí como muy oscuritas, son partes, separaciones de médula. Ah, bueno, nada más para aclarar que no es como lo equivalente, sino más bien es que el tejido es compuesto, se puede encontrar en la parte del epífisis y el compacto en la parte de la diáfisis. Bueno, el hueso compacto va a ser el que vamos a encontrar en la parte externa del hueso, en la parte externa y más densa del hueso. Sus porciones van a estar compuestas por el sistema javerciano, que va a ser este que vemos aquí. Bueno, este sistema javerciano está compuesto por estos que se le llama osteonas, osteonas o sistema javerciano, a veces se le llama como esto que vemos como circular. Y bueno, este está compuesto por esto que vemos un poquito más oscurito, que es el conducto javerciano, justamente, y por aquí atraviesan conductos de capilares y nervios. Es justamente lo que les decía al inicio, que este va a ser el único tejido que va a tener, que no va a ser a vascular, que sí va a tener, pues, conductos de, donde pasa sangre. Y van a ser justamente estos de aquí. Este es un corte transversal del hueso, entonces es como si estuviéramos, tenemos el hueso y lo cortamos por arriba, entonces por eso es que vemos estos, porque estos pues tienen profundidad y ahorita les voy a explicar eso. Pero, pues sí, lo más importante es que esto es el conducto javerciano, por donde pasan esos, y aquí alrededor, se le llama, tiene unas láminas, se llaman laminillas concéntricas, que justamente pues están como en forma de círculo, estas están formadas de matriz y de fibras de colágeno, y a la más externa, como la lámina más externa, se le llama línea de cemento, sí, línea de cemento, que es justamente la que va a delimitar cada osteona, es como, en teoría es la que se pinta un poquito más fuerte, aquí no sé si se ve más fuerte, pero creo que sí está muy notorio como el, la, ajá, la separación entre cada osteona. ¿Qué más? Pues estos de aquí son osteocitos, son osteocitos que están en las, sobre las mismas laminillas, y bueno, esta es una imagen de un corte, pero justamente donde podemos ver el corte transversal y el corte longitudinal, porque aparte del conducto javerciano, también está el conducto, bueno, canal Wolfman, que ese va a ser perpendicular al conducto, al canal javerciano, que va a ser justamente este, este es el javerciano y este es el wolfman, y también igual que en el javerciano va a tener, va a distribuir los vasos sanguíneos y los nervios, pero esto va a ser como a lo largo de todos los huesos, este nada más es como a lo largo de los, de los, de los, de la osteona y este es a lo largo de los huesos. Y pues bueno, lo más importante de sus funciones es que va a soportar como, pues como el peso, sí, justamente va a soportar el peso y lo va a distribuir como para que el peso no quede solamente en una zona, sino va a ayudar a distribuir ese peso que nosotros ponemos en el cuerpo a lo largo de todos nuestros huesos. Y el hueso esponjoso es la porción porosa que recubre la cavidad medular. Tiene como función disminuir el peso del hueso y un recambio de mineral rápido. Su estructura es en forma de redes, muy similar a una esponja y se caracteriza por tener trabéculas, que es donde se encuentran los estuositos. Las trabéculas son las que delimitan las cavidades medulares que se encuentran aquí y todos los estuositos son estos. La trabécula, trabécula, trabécula y los estuositos son todos los que se encuentran al lado. Y la médula, la médula ósea es el espacio entre la trabécula del hueso esponjoso. Esta está la médula roja y la médula amarilla. La médula roja se refiere, bueno, su función es el desarrollo de células sanguíneas y se dedica a la hematopoiesis. Y la médula roja tiene tres células características que son los elitrocitos, los glucocitos y las plaquetas. Y en adultos se llega a encontrar el cráneo, costillas y esternando. Y la médula amarilla ya es la parte del tejido adiposo unilocular y se dedica, bueno, su función es especialmente al almacenamiento de líquidos.